Buenos días, amigos. Aquí pelando un plátano porque vamos a hacer un delicioso sancocho. Esperemos que nos quede bueno. Por aquí están haciendo la fogata, 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 ya fogata. Por aquí están prendiendo la leña para el sancocho, la manilla, el pescador. Por aquí están pelando otro plátano. Aquí estamos pelando los plátanos, amigos, para el sancocho. Vamos a pescarnos un bagre para echarlo ahí, sancocho de pollo trifásico, carne, bagre, todo lo que encontremos, hasta pinchos. Aquí está la otra que está pelando para el sancocho. Está pelando papa, creo que es. Esa sí es toda bonilla. Por aquí, por aquí cómo van el humo. Por aquí cómo van el humo. Por aquí cómo van... El plátano está muy grande. No, se toca ahorita. No, en roja no, Candy, porque si no nos pesa. No, pero es así y ¡pum! Sí, eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Y lo parto así. Pero está muy grande. Sí, toca partirlo así para que él se parte así. Así van con el... Vamos a mirar qué hacen la otra. Aquí, soplando esta cosa con la tapa de la olla porque no prende. Vamos a mirar qué hacen por allá. Por aquí están pelando yuca. Hoy en nuestro canal nos encontramos aquí con unos amigos que quisieran venir. Ellos son los socios de la pesca. Eh, la pesca Moises. Max. Hey, camarógrafo. Max. Eh, Max. Leider. Y el... Ahí está Sandra Milena. Está pelando yuca. Se está alejando. Sí, está alejando. Está relajado ya, ve. Aquí estamos, van a ir por la canoa para pescar, ir a la atarraya. Entrando el agua, así, el celular, por allá.